El puerto pone a la venta otra parcela en Parcsagunt por casi el doble que pagó Mercadona. La nueva superficie sale a 112 euros con 31 céntimos el metro cuadrado, frente a los 67,8 que abonó Juan Roig, cuando reactivó el polígono Valencia. Parcsagunt era un erial hasta que Mercadona fijó su atención en este espacio industrial que llevaba una década con una ocupación mínima. Era diciembre de 2016 y la cadena de Juan Roig, pagaba 24,1 millones de euros por una parcela de 358.270 metros cuadrados, la mayor del polígono. Ahora es Valencia Plataforma Intermodal y Logística S.A. VPI, filial de Puerto de Valencia, la que ha aprobado en la última reunión de su Consejo de Administración la convocatoria de concurso público para la venta de una parcela de su propiedad de 279.380 metros cuadrados en Parcsagunt por más de 31 millones de euros. Esto significa haber pasado de 67 euros con 80 céntimos por metro cuadrado en diciembre de 2016 a 112 euros con 31 céntimos por metro cuadrado solo año y medio más de... Los requisitos establecidos por VPI y Logística requieren al comprador el compromiso de generar hasta 20.000 teus o 200.000 toneladas de tráfico portuario anual así como la obligatoriedad de iniciar la actividad en un plazo máximo de cuatro años desde el momento de la compra-venta. Además, se incluye una cláusula por la que el comprador no podrá vender la parcela en un periodo mínimo de cuatro años, mientras que en materia de plusvalía han exigido el compromiso del inversor de que las ganancias deberán ser invertidas de acuerdo con el objeto social de VPI Logística y Parcsagunt. La Autoridad Portuaria de Valencia, APV, ha confirmado que VPI Logística ha iniciado el proceso administrativo por el que pone a la venta la parcela Z1, la segunda más grande de la zona de actividades logísticas de Sagunto, Valencia. Con el anuncio, se ha abierto un periodo de 45 días para presentar las ofertas que como señalan los pliegos, no podrán ser inferiores a 31.039.118 euros sin IVA y ya se han recibido múltiples ofertas tanto de inversores nacionales como internacionales.